Bueno, vamos a iniciar con un nuevo video. El día de hoy trajimos al niño de Beatriz aquí a la clínica de San Rafael, se llama. Entonces, ahí está Beatriz y su nene. No me sale la voz por la mascarilla. Ahí está, mejor me lo voy a quitar. Bueno, entonces ahí está Beatriz. Beatriz, ¿nos puedes explicar qué es lo que hacemos aquí? No. El día de hoy hemos traído al nene aquí al sanatorio porque vieras que le están saliendo unos como granitos, no sé qué serán, pero él dice que le duelen, mira. Aquí tiene la gran chingón, aquí tiene otro, mira. ¿Qué será? A ver qué será y como le están dando fiebres. Entonces, yo lo fui a traer hoy temprano para traerlo aquí a la Santa Rafael, aquí con el doctor, a ver qué me dice que tiene. Y como la vez pasada me dijeron que tenía sucia la sangre, le di para limpiar la sangre, le di dos botes de rámano llorado. Y no se le quitó, de plano no le cayó bien. Entonces, ahorita vamos a ver qué dice el doctor. Bingo, vas a ir al doctor, ¿verdad? Sí. ¿No vas a llorar? No. No, ¿vas a ser valiente? Va, pues. Bueno, entonces ahí pueden ver a Gringuito que está bastante malo, de que le salieron unos granos. Entonces, Beatriz dice que parece que son nacidos, pero creo de que no estamos muy seguras. Entonces, vamos a pasar al médico para ver qué es lo que dice el doctor. Exacto. Ajá, entonces vamos a intentar grabar un poquito adentro para que puedan ver ustedes cómo se va a estar llevando a cabo el procedimiento de la medicina y qué tratamiento le van a dejar, ¿verdad? Y también está aquí Luisito, como ustedes muy bien saben en los videos anteriores de que traje al nene por lo mismo que está malo, ¿verdad? Pero me dijeron de que lo vamos a poner en un tratamiento y el nene ya cumplió las tres semanas. Las tres semanas de que le dejaron para que se le quitara la varicela y vamos a proceder con el tratamiento que, primero Dios, les caiga bien, ¿verdad? Y ahí están los niños de que ellos colaboran, no están llorando y pues dan lástima cuando los inyectan, pero no sé qué va a pasar, entonces... Ay, sí, como da lástima cuando los inyectan. Sí, este, vamos a ir a ver qué nos dicen y vamos a estar llevando la información. Bueno, entonces ya estamos adentro de la clínica, este, vamos a esperar unos minutos para que el doctor nos llame y a ver qué nos puede decir sobre lo que tienen los niños, ¿verdad? Sí, la verdad tiene que decir que no sabían que dicen lo que tienen los niños, para ponerlo en un tratamiento, para que ya no les salgan eso, porque ya tiene varios tiempos que les salen esas ronchitas. La vez pasada les empezaron a salir porque se fue a bañar a un rey, y le empezaron a salir esas ronchitas en forma de varicela, donde era varicela. Igual lo traje al doctor y dijo que era este, un, ¿cómo se llama? Era este, hongo. Será que no, será que no será porque juega tierra. Pero él no juega casi tierra. ¿No juega tierra? No, él casi no juega tierra, que casi no le gusta jugar con las patojas porque como solo es barón. Entonces vamos a ver qué dice el doctor. Dijeron que esperáramos dos minutos, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a esperar unos cinco minutos. Bueno, entonces ya estamos acá, y ya está empezando el N de Beatriz, al mío ya lo pesaron, y luego pasarán con el doctor, y vamos a informar a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Sí, estaremos yendo a ver qué dice el doctor, a ver qué es lo que tiene posicionado, y pues si es necesario ponerlo en tratamiento, lo voy a poner en tratamiento bien. Así es. Bueno amigos, ya salimos de la clínica, por allá está la clínica, ve, nos venimos a la sombrita, porque el sol está bien fuerte, entonces, este, Beatriz, ya le dijeron qué es lo que el nene tiene, y contanos Beatriz, qué fue lo que te dijeron y qué te dieron. Pues el doctor dice que no, 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 no tiene ninguna enfermedad, no, que solo tiene sucia la sangre, entonces me dio unos antibióticos para que se le quiten los granos, para que ya no le den, y aquí está la receta, lo único que como soy algo en alfabeto, no entiendo la letra del doctor, digo que si no te daba cuenta que la letra del doctor es bien así corrida. Mmm, cuesta leerla. Ah, cuesta, pero bien entiendo que dice, mmm, tomar, eso, 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 este, este, este dice que se tiene que tomar cada doce horas una cucharada por diez días, de siete a siete de la mañana. Una, se lo vas a dar por diez días. Ajá, por diez días. Una cucharada a las siete de la mañana y a las siete de la noche. A las siete de la noche. Oh. Este es antibiótico para que le empiece a limpiar la sangre. Para que se le sequen los granos, ¿verdad? Ajá, es para que le sequen los granitos. Y este, venga, este es para, este, del safén, es por, por si le da calentura, dolor de cuerpo, eh, entonces, este, por si le daba dolor de cuerpo, como te decía. Y este, 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 cada, una cucharada, cada ocho horas, es para, para la calentura. Ya esta, ya esta pomada es centamicina para, para echársela en el cuerpo, para que las ronchitas esas se le vayan desluyendo. Ajá, entonces, esta es la primera pomadita que le voy a echar, eh, ya después le voy a comprar otras para que se le vayan aplicando en el cuerpo, para que ya no le salgan los granos. Eh, y me dijo el doctor que lo bañaran con agua de, de guayaba. De guayaba. De guayaba. Con manzanilla. Con manzanilla. Por, por un mes, ajá, para que el cuerpo se le vaya adaptando a él y me dijo que no lo estuviera. Que era bañando con agua esa de, de, de pozo. Ajá, porque entre veces el agua también trae bacterias. Como el agua de, de pozo no, no está desinfectada, entonces entre veces trae bacterias. Entonces, por eso me dijo que no lo bañara con esas aguas. No que, que cosa la, el agua de guayaba con manzanilla y que lo bañe por un mes con esa agua. Esa agua le va, le va a ayudar al cuerpo a que se le borren todos esos, esas ronchitas. Porque fíjate que la vez pasada le habían dado en, le estaban saliendo pero bastantes en la espalda. Ajá. Y mi mamá me dijo que era de, de calor. Entonces, hubo una viejita, como, tú sabes que a las viejitas se les, se les agarran los consejos, ¿verdad? ¿A qué? Entonces, ella me dijo, mira mamita, me dijo, este, échale pasta todos los días en la noche, pasta dental. Para que la pasta, cuando la pasta se seque, le vaya chupando la materia que tienen las, las ronchitas. Uy, yo le hice caso, pasé como 15 días, este, echándole la pasta. Y fíjate que a los 8 días se le habían secado las llaguitas, toditas se le secaron. Y ya no le ha vuelto a dar. Sí, entonces le cayó bien. Le cayó bien. Bueno, pero lo bueno es que vos, yo te vi bien preocupada cuando nomás entramos. Y ya, corta que salimos, ya estás más feliz porque te dieron la buena noticia que no es nada grave. Es que, ay, yo me había preocupado fue porque ya, ya varias veces le habían salido esas cosas feas. Y como duelen, una vez a mí me salió uno. Ay, como duelen. Y ya, por eso yo me preocupé por el niño, fue. Sí, es cierto, uno se preocupa por los niños y se pone triste también. Porque le afecta más a uno, ¿verdad? Porque uno es la mamá, uno los, este, los vio nacer, uno los tuvo en el estómago, a uno les ha costado. Y es algo doloroso que tu hijo se ponga grave y llegues a pensar que tal vez hasta se puedan morir, ¿verdad? Entonces eso duele. Sí, porque yo ya pasé. O ya pasaste por una situación así. Entonces yo cuando, cuando el nene se me enferma, ay, yo me pongo así triste. Triste. Sí, porque yo ya, ya tengo, ya. Ya se te murió un nene, ¿verdad? Sí, entonces yo rápido me pongo a pensar y yo digo, ay, no, que no se me va a morir mi hijo. Sí. Y eso se me mete en la cabeza entre a veces cuando el nene se me enferma. Y me da miedo, papá, que ya pasé así. Sí, pero primero Dios, ¿verdad? Ajá. Se van a recuperar al igual que el Luisito, ahí podemos ver al Luisito de que, este, lo pasé con el doctor y pues nos mandaron a comprar, este, un... Unas inyecciones. Ajá, nos mandaron a comprar un frasco de, de un antibiótico que le van a estar poniendo cada 21 días al niño. Entonces acá no lo tienen, el doctor me mandó a la farmacia y lo vamos a ir a buscar ahorita con Beatriz y vamos a regresar para que el doctor pueda ponerle, este, esta medicina. No digas eso porque si no vas a ir yo, vas a ir huyendo. Bueno, la medicina, que no sepa todavía. Bueno, vamos a ponerle la medicina, la vamos a ir a buscar cada 21 días. Es el proceso de la medicina que va, le van a poner a Luis. Ajá, pero el doctor dijo también que Luisito ya estaba un poquito mejor. Sí. Sí. Y ahorita ya comieron, ya desayunaron. Sí, les compramos un panito ahí adentro del sanatorio. Nuestro plan era llevarlos a comer, ¿verdad Beatriz? Sí, era. Y sacar un video, pero viendo que nos costó salir del sanatorio, nos dilatamos bastante, casi como dos horas estuvimos ahí en el sanatorio. Sí, entonces, este, ya... Ahí le compramos un pan. Ya tenían hambre y les compramos un pan y un licuado. Sí. Y comieron, ya están tranquilos. Sí, y sí, nos costó salir y todavía tenemos que regresar, ya que tenemos que ir a buscar inyección y volver a venir para que se la puedan colocar al nene, ¿verdad? Sí. Entonces, cada 21 días voy a estar viniendo yo acá con Luisito y primeramente Dios se recupere en los niños. Acá está el gringuito. Hola, diga. Hola. ¿Cómo te sentís, nene? ¿Estás contento que te compraron tu medicina? Sí. ¿Para que se te quiten los granos? Sí. Sí. Bye. Saludos a todos los que me están viendo, Díaz. Saludos. Saludos a todos los que te están viendo. Hola. Saludos a todos, decíles. Hola, hola. Hola, nene. Saludos a todos. Bueno, entonces nos vamos a despedir con este video. Este, Luisito, párese, mijo. Sí. Párese. Ya nos vamos. Entonces, por ahí está Luisito, él carga su mascarilla. Díaz. Este, nene. O sea, que se lo tengo de la nariz porque lo estoy grabando. Póngase la mascarilla. ¿Mascarilla? Pónete la mascarilla, gringo, porque ya nos vamos. Vamos a ir a comprar la medicina de Luis. Díaz, adiós, fe. Adiós, Luisito. Adiós, gringuito. Adiós, diga. Adiós. Se está poniendo la mascarilla. Díaz, sí. Tiene un beso. Bueno, entonces, hasta la próxima.